Planteaba en el libro Feminismo y Ecología el tomar el pensamiento ecofeminista como una forma de ayuda para pensar nuevamente la naturaleza y para pensarnos a nosotras y nosotros mismos. No se trata, dice María José Agra, de negar la racionalidad o de negar la ciencia, de rechazar la ciencia sino que se trata de renovar nuestras visiones y nuestras relaciones con naturaleza y con tecnología. Bien, vamos a ver entonces este conjunto de oposiciones que están vinculadas a esa oposición central que sería naturaleza-cultura. La característica común de todas estas oposiciones es, en primer lugar, que son oposiciones generizadas podemos llamarlas generizadas porque están sexuadas están vinculadas de manera inconsciente en nuestra cultura por el par de opuestos hombre-mujer. Por otro lado, no son cualquier tipo de oposición sino que son un tipo de oposiciones en el que uno de los elementos es considerado superior y el otro es considerado inferior. Por último, quizás la tercera característica esencial de este sistema de pensamiento que es un sistema de pensamiento histórico anclado en relaciones de dominio y relaciones de explotación es que no depende, no es simplemente un reflejo de relaciones económicas no es una simple superestructura ideológica sino que se trataría de tecnologías de dominación. Estos dualismos interconectados entonces tienen como eje central la oposición cultura-naturaleza y se trata de una serie enorme de la cual voy a nombrar únicamente algunas de las oposiciones hombre-mujer, evidentemente razón-emoción mente-cuerpo civilizado-primitivo espíritu-materia universal particular doméstico público ¿cómo se constituyen? se constituyen por una serie de operaciones en las cuales la diferencia aparece como carencia y aparece como inferioridad yo creo que este es un conocimiento ya bastante antiguo del feminismo ya Simone de Beauvoir hablaba de la mujer como otro el segundo sexo ¿y cómo se constituye el otro? el otro se constituye por una operación de hiperseparación lo que constituye justamente la bipolarización de los sexos ha sido históricamente el negar los elementos comunes entre ambos sexos y en cambio resaltar los elementos totalmente opuestos la hiperseparación lo que hace es negar la continuidad esto es algo que conocen bien por ejemplo los defensores de los animales cuando Descartes decía que no eran capaces de sentir cuando se logra mostrar que sí que son capaces de sufrimiento entonces se levanta un poquito el listón y se dice sí, sí, pero pero es que no son capaces de pensar o no son capaces de tener cultura entonces los estudios etológicos muestran que tienen una cultura rudimentaria y tienen razonamientos simples entonces se levanta el listón del nuevo y se dice no, no, pero es que no son capaces de razón práctica no son capaces de tener juicios morales etcétera es decir, que siempre lo que la constitución del grupo privilegiado implica el negar la continuidad en complejidad podríamos decir y constituir una especie de abismo ontológico entre el otro y el mismo bien he mencionado ya esta constitución por ejemplo del grupo de ciudadanos libres los griegos libres en la política de Aristóteles es un ejemplo clásico todos los trabajos de Memmi sobre la colonización van en este mismo sentido mostrando como la animalización persigue al dominado y el dominado intenta huir de esa animalización que le es impuesta probando su humanidad por ejemplo al tratar de adquirir la lengua del dominador adaptándose a las costumbres europeas etcétera para intentar impedir esa conversión de lo histórico de lo sociológico de lo político en biológico y en metafísico bien la bipolarización de los sexos es también otro ejemplo como he dicho de de hiperseparación la categoría de naturaleza clarísimamente ha sido durante siglos asignada a las mujeres pensemos por ejemplo en el banquete de Platón los hijos que se tienen con mujeres son los hijos de la carne son hijos que mueren son hijos del devenir mientras que los hijos de la fratría filosófica del amor masculino son los hijos del pensamiento aquellos que no mueren son los hijos eternos ha habido en la línea de Simón de Beauvoir ha habido alguna interesante observación sobre la relación entre naturaleza y mujeres o sea un intento de explicación de la subordinación de las mujeres vinculada al estatus degradado de la naturaleza con la antropóloga Sherry Orner que seguramente conoceréis que sostuvo que las tareas asignadas o las tareas desarrolladas por el colectivo femenino como eran tareas de mediación entre naturaleza y cultura pensemos por ejemplo en la preparación de la comida o en la crianza de los hijos hacían ver a las mujeres como seres más naturales bueno los mismos ciclos biológicos el parto la lactancia etcétera hacían ver a las mujeres como algo como seres más naturales y el estatus degradado de la naturaleza según Orner habría contaminado el estatus femenino es una hipótesis que ha sido muy criticada en fin no tengo tiempo aquí de comentarla pero si os interesa en el debate podemos hacerla historiadoras de la ciencia epistemólogas como Caroline Merchant y Evelyn Fox Keller han desvelado el subtexto de género del paradigma beiconiano que se presentaba a sí mismo a través de una serie de metáforas como dominio sobre la naturaleza pensada imaginada como una mujer a la que había que forzar para que revelara sus secretos esto que puede parecer simple retórica sin embargo es bastante indicativo de la la posición de uno de los pioneros de la ciencia moderna bien por lo tanto la ciencia moderna como señala Keller se habría constituido a partir de una de la adopción de una distancia exagerada entre sujeto y objeto y esa distancia exagerada y esa carencia de empatía con el objeto empatía que no está reñida con la ciencia dice Fox Keller puesto que hay científicas y científicos que dicen que en su tarea investigadora utilizan la empatía o sea que no es una condición sine qua non de la actitud científica sin embargo digamos que el canon muestra que la objetividad es sinónimo de cortar todo tipo de lazo empático con el objeto esto lo veremos en los textos de educación ambiental otra otra serie de opuestos de dualismos opresivos de nuestra cultura son por ejemplo los de trabajo productivo trabajo reproductivo ámbito público como ya he señalado y ámbito doméstico y aquí corresponde mostrar que todavía hoy una inmensa mayoría de los trabajos en el ámbito doméstico son realizados por mujeres y no es una casualidad si es un trabajo no remunerado la actual economía del trabajo productivo se apoyaría entonces según algunas teóricas ecofeministas sobre la externalización de los costes de explotación de la naturaleza y ese trabajo no remunerado de las mujeres que sin embargo es un trabajo indispensable para la realización de todas las tareas del ámbito no doméstico ahora fijaos que a la hora del ámbito doméstico de fuerza del trabajo de las mujeres estamos ya en lo que podría ser un buen ejemplo de la operación de denegación hemos hablado de hiperseparación como una de las operaciones que constituyen los dualismos pero otra de las operaciones que constituyen los dualismos es la denegación consiste en considerar los servicios del dominado como inesenciales como inferiores y se niega toda dependencia con respecto a ellos y acaso no vivimos actualmente en la negación de la dependencia con respecto a la naturaleza nutricia no practicamos la denegación en ese sentido yo siempre recordaré una profesora universitaria que en una ocasión me dijo que no importaba demasiado que la naturaleza se deteriorara que el medio ambiente se destruyera porque total rápidamente íbamos a encontrar la manera de instalarnos en Marte o en cualquier otro planeta y entonces podíamos abandonar este que ya no nos servía porque estaba deteriorado o sea la denegación bien volviendo a los trabajos del cuidado quiero señalar que son los trabajos que se ocupan de la naturaleza interna es decir de nuestra naturaleza como seres humanos nuestros cuerpos somos cuerpos cuerpos con afectividad y no es casualidad si estos trabajos o no son remunerados o cuando son profesionales son poco remunerados pensemos en la enfermería por ejemplo ¿por qué? pues porque continúan marcados por su origen de género y por su cercanía al cuerpo a la naturaleza a lo femenino ahora ¿cómo podemos generar una sociedad sustentable? generar una sociedad sustentable pasa por tener en cuenta estos trabajos pasa por tener en cuenta que que vivimos todavía con un perfil masculino del puesto de trabajo un perfil masculino del puesto de trabajo que se generó en los momentos en que las mujeres estábamos en el ámbito de lo doméstico y asegurábamos la reestructuración la digamos la reorganización de los ciclos de la vida y ahora que eso comienza a no suceder se comienza a notar más que ese puesto de trabajo exige una dedicación que es absolutamente incompatible en cantidad de horas en tipo de esfuerzos etcétera con lo que es la renovación de los ciclos vitales entonces si queremos una sociedad en donde hombres y mujeres participemos por igual en el ámbito de lo público indudablemente tendremos que reestructurar ese perfil del puesto de trabajo ahora hablar estoy hace unos minutos hablando del trabajo doméstico y de lo doméstico del trabajo del cuidado y parece como que he introducido lo particular e inferior en el ámbito neutro filosófico de lo superior de lo universal esto se debe a que siempre en este tipo de operaciones de dualismos opresivos la autoimagen de quien define se constituye a sí misma como lo que Celia Amorós ha llamado el sujeto inverosímil o sujeto iniciático o fantasía de sujeto inengendrado y generador absoluto de sentido o con un tono irónico sujeto desmadrado irónico y al mismo tiempo con una referencia muy concreta a la teoría de las relaciones objetales que desde el feminismo ha explicado esta constitución de la identidad masculina como rechazo de la imagen materna y de las actitudes de cuidado que mostraba la imagen materna como una parte de la construcción de la identidad masculina en condiciones históricas de una sociedad patriarcal estoy pensando en los trabajos de Shodorov incluso de Benjamin en que la afirmación del self se hace a través de la ruptura y la contraposición con la madre y con todo lo que la madre representa es decir el suelo nutricio la ternura los cuidados la relación estrecha con los otros lo que llaman en psicología la actitud relacional y pensemos que todavía hoy el niño y el adolescente que no han reprimido la afectividad y que no han reprimido esas actitudes del cuidado son a menudo sancionados por el grupo de pares como afeminados porque todavía hoy ser viril pasa por menospreciar de manera manifiesta a las mujeres y a los femeninos sobre todo en los momentos en que la identidad viril está afirmándose está gestándose luego se vuelve digamos más civilizada bien otro par más entonces para añadir va a ser ese par sujeto objeto público doméstico siempre en estrecha relación con naturaleza cultura con mujer y hombre el par trascendencia inmanencia que está también vinculado a naturaleza y cultura como recordaréis con toda seguridad quienes habéis leído con entusiasmo a Simón de Beauvoir yo misma bueno pues es un par que nos ha servido mucho y nos sigue sirviendo quizás para afirmar la libertad la trascendencia recordemos que en la definición sartreana del hombre el hombre es lo que no es y Beauvoir cuando toma esta definición existencialista de lo humano se pregunta bueno y las mujeres a las mujeres no se nos permite la trascendencia no se nos permite inscribirnos en el ámbito de la cultura que es el mundo en el que se supera el devenir de lo cíclico debemos reivindicar eso y creo que el feminismo le debe mucho a este análisis de Simón de Beauvoir pero como en muchas cosas hay que ver también la cara perversa la cara perversa de esta trascendencia podría ser la ilusión de autogénesis absoluta la negación de todo límite y no solo de los límites sociales que eso ha sido positivo sobre todo para las mujeres sino también de los límites naturales indudablemente la ecología nos ha enseñado a pensar de otra manera los límites naturales y y creo que tenemos que tener presente que hay que diferenciar quizás que a veces no diferenciamos suficientemente entre lo que es liberarse de una imposición social y liberarse de una imposición o de un límite natural no es lo mismo bien veo que mi tiempo pasa mi tiempo pasa y tengo que saltar saltarme cosas que me gustaría especificar un poquito más pero ese ese ser que no es lo que es y que es lo que no es ese ese impulso que nos dio el pensamiento existencialista como un pensamiento revolucionario etcétera del que en feminismo creo que somos absolutamente deudoras y deudores sin embargo hay que revisarlo un poquito y ver hasta qué punto no forma parte también de un imaginario androcéntrico que surgiría de una ilusoria definición de lo humano masculino como puro espíritu desgajado de la naturaleza o como espíritu autoconsciente que por ser justamente autoconsciente está destinado a dominar sin límites al otro que es naturaleza no consciente de sí bien otras operaciones que están en relación con los dualismos opresivos la homogeneización la homogeneización niega la identidad a los la individualidad perdón a los dominados bueno voy a citar nuevamente a Céria Moroz cuando en ese texto realmente magistral de las idénticas y los iguales cuando señala que las mujeres hemos sido heterodesignadas como idénticas a lo largo de los siglos y se nos ha negado la individualidad porque la individualidad es una de las cualidades podríamos decir en la distribución de poder desde una perspectiva feminista socialista antirracista y ecológica podríamos decir entonces que género raza clase social y especie en tanto distribuidores de poder determinan quien puede ser reconocido como individualidad única no reemplazable ni reducible a patrones predeterminados o sea que estaría yo aquí definiendo una posición una educación ambiental vamos a llamarla ecofeminista en un sentido muy amplio que incluyera una crítica a todos aquellos discursos del dominio sobre alguna de estas de estos conceptos algunos de estos grupos bien incorporación la incorporación es otra de las operaciones sobre el oprimido el otro el otro es definido como poseedor de cualidades que conviene que posea cualidades que corresponden a los deseos de quien define pensemos por ejemplo cuando las mujeres éramos definidas como sexualidad o como belleza pero se decía no poseen la razón práctica la capacidad del juicio moral esto es propio de los varones o pensemos otro ejemplo muy actual la reducción de los animales no humanos en la ganadería intensiva a carne a extensión a mera carne para ser usada todo lo demás desaparece el dolor la desesperación la necesidad de moverse la necesidad de ser amados todo eso desaparece en los cajones donde son confinados porque únicamente queda aquella característica que conviene a la definición del dominio y aquí estamos entonces en una quinta operación que es la instrumentalización la instrumentalización es la reducción del dominado a mero medio para los fines del dominado la virtud del dominado consiste en adaptarse a esos a ese uso el negro bueno es el servidor dócil o el esclavo sumiso la mujer que transgrede las normas de moral sexual al uso es una perversa etc etc pensar si esto lo aplicamos a la naturaleza nos encontramos con pensar la naturaleza única y exclusivamente como recursos y nuestra actitud hacia ella gestión de los recursos es negar su existencia independiente de los humanos y voy a sostener que si bien esta actitud de gestión racional de los recursos este enfoque que es un enfoque muy utilizado en educación ambiental el enfoque de gestión racional de los recursos puede atrasar el suicidio colectivo de nuestra especie no alcanza no es suficiente para un cambio verdaderamente profundo y un cambio que mejore nuestra calidad de vida de verdad voy entonces ya a centrarme en la cuestión de la educación ambiental pero a la luz de las de los balismos opresivos y de las operaciones que constituyen los balismos opresivos se trataría entonces de conseguir una educación ambiental que sea consciente de estos dualismos que están operando como un subtexto de género en nuestro pensamiento en el pensamiento de hombres y mujeres nadie se libra y conocer comprender su génesis histórica como elementos de dominación de género de raza de clase y de especie se trataría de una exigencia ética para con los oprimidos pero también de una necesidad vital de la humanidad en estos tiempos de cambio climático creo poniéndome optimista creo que la educación ambiental puede ser uno de los factores que determine que el cambio que hagamos sea el cambio hacia una sociedad sustentable y no un cambio hacia una sociedad de pesadilla de ciencia ficción en la que la instrumentalización que hemos hecho de lo no humano o que estamos haciendo cada vez más de lo no humano se vuelva contra los propios privilegiados de manera que seamos instrumentados por nuestra propia instrumentalización Jorge y Adorno ya habían señalado algo de esto en la dialéctica de la ilustración cuando reflexionando sobre la psicología conductista decían que los laberintos de la psicología conductista terminaban aplicándose a los seres humanos e instrumentalizándolos en este sentido la tecnología aplicada a los no humanos actualmente con muchísima facilidad y eso creo que en bioética ya se está discutiendo puede ser aplicada a los seres humanos y podríamos fácilmente terminar en un mundo absolutamente instrumentalizado para no llegar allí que sería quizás un mundo probablemente convulsionado por guerras con una naturaleza envenenada y un camino sin retorno pues tenemos que hacer la apuesta por generar una ciudadanía joven responsable ecológicamente una ciudadanía que sea capaz de tener exigencias ecológicas una ciudadanía también que tenga un modelo de calidad de vida basado en lo que podríamos llamar el florecimiento de las capacidades humanas y no en la simple acumulación de objetos industriales ahora bien he dicho que la educación ambiental predominante tanto en la educación formal como no formal con honrosas excepciones no se haya libre de esta nefasta influencia del marco conceptual opresivo todavía no ha pasado esta educación ambiental el examen crítico que el feminismo es capaz de hacer en casi todos los ámbitos recientemente la educación ambiental ha ido incorporando el lenguaje no androcéntrico ya no habla tanto del hombre el profesor el alumno bueno sino que hay un esfuerzo tipo barras o tipo profesorado alumnado chicas chicas y chicos etc se hacen alusiones ya a la situación de las mujeres rurales pobres del tercer mundo que son las primeras víctimas junto con los niños del deterioro medioambiental pero claro desde el feminismo también alguien podría decir ya estamos nuevamente con la imagen de las mujeres únicamente como víctimas cuando a lo mejor también habría que incorporar las mujeres como sujetos activos que los hay con nombres y apellidos tanto en la investigación como en el activismo ecológico el dualismo generizado universal particular en el que el elemento universal denota lo masculino y lo neutro no olvidemos y el otro es lo femenino y lo parcial yo lo veo clarísimamente en cosas tales como la ausencia de una tematización de los derechos reproductivos de las mujeres el hecho de que todavía en numerosos lugares del mundo las mujeres no tengan reconocidos los derechos al acceso a los métodos anticonceptivos y a la interrupción del embarazo el hecho de que no se reconozca la autonomía de las mujeres es algo que todavía no he visto incluido en los programas de educación ambiental y sin embargo se habla de presión demográfica y se habla de algo que es un elemento muy importante para la sustentabilidad tampoco hay por lo menos no lo he visto y me temo que no lo hay mención alguna a la relación entre ciertos estereotipos antiguos masculinos del dominio y la práctica de la caza deportiva una caza que persigue con armas ultramodernas a los animales silvestres en los márgenes cada vez más estrechos que les dejamos en una civilización que se ha extendido a toda la superficie terrestre prácticamente solo encontramos en los textos de educación ambiental información objetiva entre comillas sobre contaminación gestión de recursos deforestación una información desvinculada por regla general de las emociones éticas y estéticas aquí subyace indudablemente el dualismo generizado razón emoción en las guías unesco de formación del profesorado para la educación ambiental se advierte por ejemplo del peligro se utiliza la palabra peligro de caer en la sensiblería y de la necesidad de objetividad científica conste que no estoy en contra de la objetividad científica y de la información científica en general aunque en este tipo de propedéutica no para la para la educación ambiental sí que se reconoce la importancia de los sentimientos ya normalmente hay una declaración al comienzo de la importancia de los sentimientos el factor afectivo pero no pasa de ser una declaración de principios y una vez hecha la declaración de principios se pasa a página he llegado a encontrar que se afirma algún autor afirma que la literatura no es materia apta para la educación ambiental o sea las emociones estéticas no parece que no tienen nada que ver con el generar una actitud de cuidado hacia la naturaleza algunos autores incluso hacen elogios de los trabajos de Carol Gilligan sobre la ética del cuidado sobre esa otra voz de la ética y una vez hecho esto olvidan totalmente la ética del cuidado y pasan a hablar de sujetos moralmente dependientes sujetos independientes o sea adoptan la perspectiva colbertiana y ahí queda la cosa es indudable que se está avanzando de alguna manera desde la perspectiva de la ecología política y de la reflexión sobre el ecologismo de los pobres se está avanzando hacia una vinculación de las descripciones objetivas de las ciencias naturales con las reivindicaciones eticopolíticas o sociopolíticas por ejemplo Martínez Allier pide una concepción transdisciplinaria de la educación ambiental que combine la información científica con la situación política por ejemplo la situación social las relaciones norte y sur etcétera pero este enfoque es una mejora pero no llega a superar los dualismos que hemos examinado incluso en algún momento Martínez Allier insiste en que la educación debe ser científica y no educación en valores no entiendo bien cómo lo diferencia tanto cuando al mismo tiempo está planteando que hay que introducirlo lo sociopolítico bueno volviendo a los textos dirigidos a la niñez y la adolescencia es indudable que podemos comprobar muy fácilmente que persisten las operaciones de homogeneización de hiperseparación de incorporación que reducen todos los seres vivos no humanos a recursos medio ambiente especies fauna naturaleza claro yo me pregunto niñas niños adolescentes no tienen una relación mucho más estrecha emocional por donde podría llegarse hacia una educación ambiental más eficaz a través de esa apertura emocional empática con los animales no humanos el hombre todavía se sigue diciendo el hombre o la humanidad eso es el mejor de los casos parece habitar un extraño mundo vacío en el que no hay más individuos que los humanos los humanos que habitan en ecosistemas que pueden alterarse si no se lleva a cabo una gestión racional de los recursos este profundo temor antropocéntrico fuerte y androcéntrico que desprecia la sensiblería o sea que desprecia los sentimientos empáticos hacia animales plantas y el resto digamos paisajes el resto de la naturaleza me parece poco apto para suscitar un cambio de valores y un cambio de actitudes en las nuevas generaciones insisto que en el discurso hegemónico de la educación ambiental existe un subtexto de género que exige implícitamente puesto que es un subtexto la separación y el dominio con respecto a lo considerado naturaleza que es un concepto ya lo he dicho político la emoción la benevolencia la empatía son considerados femeninos poco científicos y son reprimidos como naturaleza inferior solo se preconiza el respeto a menudo leemos bueno a menudo no muy a menudo pero de vez en cuando respeto a los animales y respeto a todo ser vivo pero el respeto es algo que mantiene las distancias el respeto es una virtud severa recordemos nuevamente los análisis feministas de la formación de la identidad masculina de Shodorov por ejemplo en la cuestión del temor a la fusión y el establecimiento de fuertes distancias y el control de las emociones en el niño si hasta si hasta el ilustrado Voltaire reconocía y nos enseñaba que las pasiones son motores del universo ¿cómo podemos creer que vamos a suplantar la pasión del dominio por detallados cálculos sobre la gestión de los residuos? ¿es posible atraer el interés de niñas y jóvenes rechazando como sensiblería su frecuente tendencia a empatizar y cuidar a animales cercanos por ejemplo? solo la unión de conocimientos y de sentimientos de benevolencia puede ser a mi juicio una pedagogía eficaz no basta con la razón instrumental porque la razón instrumental se ha construido a partir de un corte y una separación con aquello que nos une a lo vivo la educación ambiental no puede superar los dualismos generizados y jerarquizados simplemente utilizando terminaciones gramaticales masculinas y femeninas o haciendo mención a las mujeres rurales del tercer mundo víctimas del deterioro medioambiental eso está muy bien está muy bien es un comienzo es un comienzo es un buen comienzo pero queda mucho mucho por andar la educación ambiental tendrá que cuestionar los estereotipos de género que ya no son evolutivamente adaptativos ni equitativos ni justos por lo menos a esta altura de la historia y tendrá que saber conjugar armoniosamente la razón y la pasión la justicia y el cuidado las metas pedagógicas cognitivas y las afectivas propongo entonces una educación sentimental en valores a partir del rechazo de los dualismos generizados que son dualismos del dominio y en base a la aceptación como plenamente humano de ciertos rasgos y actitudes devaluados y marginalizados por ser considerados femeninos una educación ambiental que haya realizado este esfuerzo el esfuerzo de superación de estos dualismos será no sólo más eficaz para la formación de ciudadanas y ciudadanos ecológicamente responsables sino que habrá dado un paso más hacia un concepto de lo humano que integre y esto creo que es una meta que debemos tener todos y todas un concepto de lo humano que integre las experiencias históricas de las mujeres muchas gracias bueno y vamos a hacer un breve descanso porque luego esperamos iniciar el debate entonces un descanso corto porque os siete nos acaba la sesión o me cuarto la semana tenemos un acto institucional o consello y tenemos que deixarlo a un becuarte entonces tomamos un café rápido un cuarto de hora por no sé a las doce cinco estamos aquí universalidad como concepto es currícula y en qué se basa sí desde mi perspectiva universal universal no sería tomado aisladamente un concepto excluyente de ninguna manera si no está ligado a un marco a un sistema de oposiciones como el que he mencionado o sea no es que toda oposición de conceptos necesariamente sea excluyente sino que históricamente en determinados marcos de dominio y de explotación lo universal ha sido un falso universal ha sido un universal que en realidad es un particular en ese sentido lo he dicho no en el sentido de que todo de que el concepto mismo de universal fuera de por sí una estrategia de dominación pero sí cuando el universal es un falso universal que en realidad es un particular que excluye que hipersepara que en definitiva construye la inferioridad y se declara neutro cuando es sexuado no no sé si te he contestado o sea porque no no se trataría como si algunas corrientes feministas han planteado el rechazo de los conceptos de la racionalidad ilustrada en bloque y sostener que toda universalización sería un una una dominación pero si ciertas formas de falsa universalización serían dominación así vamos así lo veo yo ¿cuál sería la verdadera universalidad? aquella que integrara que integra es como la objetividad es como la objetividad planteada por las epistemólogas feministas a las que me refería cuando hacía cuando citaba a Carmen Anam aquella que integre las distintas posiciones de sujeto aquella que no desvalorice no marginalice las otras posiciones entonces vamos a ver en un ejemplo sería la propuesta de una educación ambiental que he hecho no implica rechazar las afirmaciones universales y objetivas pero sí implica unir conjugar lo racional y lo afectivo lo científico y lo ético etc entonces universal por ejemplo una definición realmente universal de lo humano implicaría superar la extrema bipolarización de los sexos propias de las sociedades patriarcales esa diferenciación de roles de identidad sexuada de estatus y esa jerarquización entonces un concepto verdaderamente universal de lo humano implicaría integrar en lo humano todo todo lo que caracteriza a lo humano tanto si es una experiencia de las mujeres como de los varones y lo digo así sin especificar demasiado experiencia histórica o tendencia natural no sé si está aquí un profesor de filosofía con el cual estuvimos discutiendo en el congreso de Sevilla de ética y filosofía política la cuestión de de la etología las las aportaciones de la etología creo a ese respecto que una aproximación honesta a cualquier fenómeno humano e incluso no humano siempre incluye uno humano digamos sobre todo cuando se trata de especies cercanas a la nuestra incluye una visión que una lo natural y lo cultural entonces bueno ese es un gran debate pero que todavía creo no somos capaces no estamos a pesar del pensamiento complejo a pesar de en fin de muchos avances todavía tendemos a explicar los fenómenos de manera unicausada o naturaleza o cultura eso es como un tic que tenemos y que tenemos que superar no es fácil pero un concepto verdaderamente universal de lo humano o una educación que no pretenda ser pseudo neutra implicaría atender a muchos más aspectos y a muchas más experiencias que a las simplemente científico tecnológicas supuestamente objetivas esas también pero lo universal para no ser falsamente universal tiene que ser integrador y no hiperseparador pero eso no quiere decir desechar toda posible universalización por lo menos en mi posición muy buenas a todos esto yo le voy a hacer solamente dos preguntas la primera es la siguiente hace dos años aproximadamente un alto cargo político femenino las ONG de España están casi todas persiguidas por mujeres ese alto cargo político femenino le llamó lo peor que se le puede llamar a una mujer y a mí que estoy dignamente casado me llamó cornudo lo que vulgarmente se dice cabrón y la segunda pregunta es que anteayer o ayer un hombre porque no lo voy a llamar hombre político también dijo que después de atender todo lo que puede en la calle llega a su casa y monta la jaca yo quisiera saber si ese señor tiene una mujer en casa o tiene una yegua muchas gracias son preguntas o son ejemplos de animalización y ustedes ni un ártice se han molestado perdón ustedes las mujeres españolas cuando le llamaron lo que le han llamado no se molestaron ni un ártice no hicieron un día de huelga ni hicieron un ártice porque aquí había con unidad a la mujer que era su mujer para que el gobierno se les cuente de caquillas señoras había que dimitirla usted me entendió me parece ¿por qué no me responde señora? no vamos es que las las consideraciones subjetivas de quienes han dicho eso pues no las conozco ¿no? pues no no el concejal de la provincia de Toledo dijo ante ayer que después de no me diga usted decir las cosas claras atender todo lo que puede en la calle llega a casa y monta la jaca supongo que será su señora o tiene una yegua en casa que compara a la mujer con una yegua muy bien pues yo he contestado ese señor a la hora de que le he invitado bueno continuamos porque hay bastante preguntas bueno a ver si puedo clarificar la miña pregunta no sé un discurso sobre el dualismo para educación no medio ambiente no una impresión que cabrón pocas tintas no xénero en este caso no xénero no masculino e o xervo que usted o vio as clases sociales e dicir a sociedad hay una clase dominante e esa clase dominante con un poder mediático inmenso que o miñor te moito que ver con esa manera de entender a natureza como medio de explotación e non para disfrutar dela o de entender ese dominio sobre dun xénero sobre outro etcétera etcétera si estoy de acuerdo al comienzo de mi exposición yo había dicho que era consciente de que iba a tratar solamente un aspecto de la cuestión y no otros muchos por ejemplo pues el debate que ayer hubo sobre el capitalismo la cuestión de las clases dominantes advertí advertí los límites de la exposición pero también advertí sobre que la exposición iba a incidir en algo que generalmente es dejado de lado que es la cuestión del género entonces se trataba de insistir o de exponer lo que normalmente es olvidado aun así he nombrado la cuestión de clase porque la teoría feminista actual por lo menos la teoría feminista de vanguardia siempre tiene en cuenta los entrecruzamientos de poder entre raza clase opción sexual o sea que ya no se trata de pensar en términos de únicamente género o sea una explicación no solo de esta cuestión sino de otras muchas que trata la teoría feminista no es como podía ser hace treinta años apelar a una forma única y similar de sentir de las mujeres y una forma única y similar de actuar o de pensar de los varones sino que se tiene en cuenta las esa esa red esa malla de entrecruzamiento de hilos de poder que son los poderes dependientes de la clase de la etnia de la opción sexual etcétera entonces voy a estar de acuerdo en que efectivamente hay un sistema económico y político que es responsable y que la configuración del concepto de naturaleza es indudablemente en gran medida un efecto de las clases dominantes pero esa es una parte de la explicación una parte importante pero hay otra también y esa otra es a la cual yo me he referido así